Buenas, soy Imelda Ortiz antes de Jaramillo y a ese viejo culiseco de Belio me le rebeldíe Imelda se rebelió, se jartó de mamar y silbar y de los calzoncillos se rebelió Con la rayita amarilla y su fofo rofo la cueva de Belio se apelotardó Y ella soltó la gata hacia el sol la bata y se le sundió Imelda se rebelió, se jartó de mamar y silbar y de los calzoncillos se rebelió Con la rayita amarilla y su fofo rofo la cueva de Belio se apelotardó Y ella soltó la gata hacia el sol la bata y se le sundió Imelda se rebelió, se rebelió Me rebeldíe Si señores ya me remamé de ese puto genio que siempre se le ve Se mira al espejo todo gruñón y él mismo se grita que me miran por cuevón No, 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 no se apelta las axilas, vive todo barbudo y mantiene ese pájaro todo peludo No vacía el baño y deja la tapa miada y cruza la casa con la bota empantanada Que en la mañana un tinto, después un chocolate y a mediodía venga Y quiero traque traque, por eso me cansé, por eso me mamé Me alcé la bata y me le rebelé Que consiga una moza, que consiga una amiga Que le aguante ese grajo y ese olor a bueniga Maldito culicé Imelda se rebelió, se jartó de mamar y silbar Y de los calzoncillos se rebelió Con la rayita amarilla y su fofo rofo La cueva de Belio se apelotardó Y ella soltó la gata hacia el sol la bata y se le sundió Imelda se rebelió, es un bambica por lo que le dio Yo soy Ebelio Garamillo Y lo que haga Imelda me importa un fundillo Yo no me quedo ofendido Si Imelda se larga con otro más parido Porque el pan debe ser compartido Y pa' que quepa la salchicha viene abierto y partido Yo también estoy mamado de una mujer Que todas las noches se acuesta a roncapeer Echa cantaleta como una berraja loca Y no le falta el madrazo en esa puta boca Hacer con ella el amor es una rareza Pa' pegarle al peluche siempre tiene pereza Pues nunca le falta el puto dolor de cabeza Pero eso a mí no me desvela Pa' eso hay mucha coja suelta y pa' eso tengo a Manuela Y así como se lo nombro que se meta su amor Por donde a ella le quepa que yo me alzo Conmigo ligo que al hombre Imelda se rebelió Se jartó de mamar y silbar Y de los calzoncillos de Belio Con la rayita amarilla y su foforo Po' la hueva de Belio se apeló tardó Y ella soltó la gata Hacia el sol la bata Y se le escondió Imelda se rebelió Se jartó de mamar y silbar Y de los calzoncillos de Belio Con la rayita amarilla y su foforo Po' la hueva de Belio se apeló tardó Y ella soltó la gata Hacia el sol la bata Y se le escondió Imelda se rebelió Y esta es otra producción De John Jairo Pérez Y Marlon Capri Y que coma ñola y melda Largue ese Belio Que como decía mi mamá Déjelo que se vaya Que si es perro vuelve Y como decía mi abuelito No te dejes desanimarte nadie Que hasta una patada en el culo Le sirve a uno pechar pa' delante Y we put